Negra, negra se le ve a chíper, completamente negra, negra, ven a verle, ven a verle, ven a verle, solo con dos, dos rayitas de ojitos, ratito peritos, ratito negro como la noche, solo con dos lunitas en los ojos, parece de juguete, chíper, 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 chíper ahí, ahí, baja, baja para que no se le vea, no se le vea nada ay, no te quiero tapar chiper en su rascador ya aceptó chiper chiper, chiper chiper, chiper el ojito el ojito de chiper uy, uy, uy con su gatito perito perito